Hola queridos estudiantes, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a ver el plan de aprendizaje remoto de esta semana, Departamento de Religión. No se olviden, yo soy su profesora Vanessa y este material es para el nivel de los terceros básicos. También les dejo mi correo ahí para que me envíen todos sus trabajos. Antes de iniciar con nuestras tareas de esta semana, primero realizaremos una pequeña reflexión en torno al tema que vamos a trabajar. Esta lectura está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 7. Dice así, Jesús se puso de pie y exclamó con voz bien fuerte, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Si creen en mí, saldrán de ustedes ríos de agua viva. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús nos invita y nos hace esta invitación ya hace varias semanas que nosotros hemos venido trabajando este tema a beber de él, a nutrirnos de él. Él es agua viva, el cual nos enseña que si estamos con él, nunca más tendremos sed. Muy bien, vamos a comenzar. Como ya sabemos, nuestra unidad se llama agua de vida. Ya hemos trabajado dos temas de esta unidad, los cuales están aquí, ¿cierto? Cambio en el corazón, Jonas en el vientre de una ballena, que ese ya está listo. Encuentro con Jesús, el agua viva, donde vimos la relación de éste con la mujer del pozo. Y hoy nos vamos a centrar en éste, corazón de agua. Jesús es el agua viva. El objetivo de nuestra clase. Nosotros vamos a descubrir que todos tenemos grandes riquezas en el corazón y nos tenemos que animar a descubrirlas. Vamos a conocer una historia muy hermosa que tiene como título corazón de agua. Así que pongamos mucha atención. Esta es la historia de Nadir. Amanece lento y silenciosamente. En cualquier momento, Nadir nos vendrá a buscar para ir hasta la fuente. Nadir es nuestro creador. Él amasó con sus propias manos nuestro barro y encendió el fuego que nos coció para hacernos capaces de guardar agua fresca en nuestro interior. Pero yo tengo un problema. Parte de mi cuerpo está quebrado levemente, como un camino de hormigas negras. Y el agua que Nadir carga dentro de mí se escurre al costado del camino día a día, del pozo hasta la casa. No entiendo por qué me lleva, si las otras no tienen ninguna pérdida. Siento el sol que me entibia al entrar por la ventana y vuelvo a pensar. ¿Por qué me elige a mí? Hoy junto a Valor y le pregunto desde mi profunda voz de barro. ¿Por qué me llevas a buscar agua sabiendo que buena parte de la carga riega el camino en lugar de llegar a tu casa para darle a beber a los tuyos? Querida vasija, yo conozco tus grietas. Y sé que parte del agua cae al costado del camino. Por eso sembré semillas. Seguro de que tú, cada mañana, me ayudarás a regarlas. ¿Ves esas flores de colores al costado del camino? Con tu vida existe un jardín maravilloso que alegra mi vida y llena de perfume la mañana. ¿Cómo anormar tus grietas? Este es un cuento anónimo y esta es una pequeña adaptación. Preguntas de reflexión ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién es Nadir y cómo creó las vasijas? ¿Qué problema tiene la vasija que habla? ¿Cuál es su duda? ¿Qué le responde Nadir cuando ella se anima a hablarle? ¿Por qué el hombre ama las grietas de la vasija? Tenemos cinco preguntas de reflexión en torno al cuento que acabamos de escuchar. La idea es que ustedes las respondan en el cuaderno. Lo pueden hacer como desarrollo, así no es necesario anotar las preguntas también. Una pequeña actividad. Ahora realizaremos un pequeño trabajo manual. Seremos como Nadir y confeccionaremos nuestra propia vasija. Puedes utilizar lo que tengas en casa. Siempre vamos a tener varias opciones para poder trabajar. Ya que no todos contamos con los materiales para hacerlo, siempre vamos a poder realizar las actividades en esta clase, ya que siempre vamos a tener muchas opciones. En este caso tenemos dos. Uno, podemos tener greda o cerámica en frío. Con esta técnica tú puedes crear tu propia vasija y darle forma con tus manos, como la que están ahí en las imágenes. Esas están súper elaboradas ya que están hechas por profesionales, así que no se preocupen si las suyas no quedan tan bien. Y también tenemos esta opción, cartón o cartulina. Con estos materiales lo que puedes hacer es marcar la vasija, pintarla y recortarla. Esto también va a quedar perfecto si lo hacen así, ya que ustedes en cada trabajo que ustedes hagan y lo hagan ustedes mismos, siempre va a quedar lindo y hermoso. Así que los invito a que ustedes, si utilizan la opción 2, marquen, busquen la imagen de alguna vasija que más les guste, la hagan, la pueden hacer en algún cartón o cartulina blanca, lo pueden pintar con témpera. Utilicen lo que tienen en casa, lo que tienen a mano. Bien, cuando termines de confeccionar tu vasija, debes hacer lo siguiente. Si nos damos cuenta, yo les pongo ahí dos imágenes en donde están pintando las vasijas y tienen algunos diseños. Nadir le dijo a su vasija, Con tu vida hiciste un jardín maravilloso que alegra mi vida y llena de perfume la mañana. ¿Cómo no amar tus grietas? Cada uno de nosotros tiene pequeñas cualidades o características que nos hacen especiales. Así que lo que yo les pido es que ustedes escriban o dibujen en su vasija lo que te hace especial, eso que solo tú tienes y que te hace único. Si no son capaces de reconocerse algo especial en ustedes mismos, porque a veces es un poco difícil, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a reconocer más los defectos. Quiero que le pidan ayuda a sus hermanos, tíos, abuelos, a quien esté con ustedes que le ayuden. Y pregunte, ¿qué tengo yo de especial? ¿Qué me hace único? Y ahí ustedes, una vez que las personas le vayan diciendo cosas, ustedes mismos se van a ir reconociendo también esas cosas especiales que tienen en su vida. Así que anímense y que les quede muy hermoso. Voy a esperar a ver las fotos. Conversemos en familia. En esta ocasión vamos a retomar un tema que nos queda pendiente. Nosotros en el colegio siempre trabajamos con Reciclaré, ¿cierto? Hacemos campañas del papel, las latas, de cuidar nuestro colegio y de ahí también cuidar nuestra casa común. Pero ahora nos hacemos una pregunta. Desde mi casa, ¿cuido la casa común? ¿Cómo nosotros ahora que estamos en nuestro hogar nos dedicamos a cuidar eso que Dios nos regaló? Aquí yo tengo una pequeña frase que dijo el Papa Francisco en la Laudato Si. Son inseparables la preocupación por la naturaleza, las justicias con los más pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. En estos tiempos han pasado cosas muy difíciles. Estamos en pandemia, ¿cierto? Estamos en casita, debemos cuidarnos unos a otros. Entonces, ¿cómo nosotros cuidamos nuestra casa común? ¿Cómo nosotros desde nuestro hogar hacemos que nuestra familia también cuide esta casa común, esta casa maravillosa que nos regaló Dios para que la habitemos? Es súper importante que nosotros hagamos conciencia de que debemos cuidarnos la naturaleza. Hay pequeños actos o pequeñas acciones que nosotros podemos ir haciendo en la casa. Así que te invito a identificarla y que también me cuentes cuáles pudiste organizar, cómo pudiste organizar a tu familia, qué conversaron entre ustedes. Estamos llegando al final de nuestra clase y tenemos que identificar nuestros aprendizajes. Aquí tenemos una foto de Nadir con su vasija. Ya están ahí muy juntos las vasijas y nosotros nos damos cuenta de la imagen. Ella aceptó su condición y para lo que es importante. Así que podemos decir que aprendimos que, como Nadir a su vasija, Jesús nos elige, transforma nuestras grietas y nos da de beber su agua viva. Nos convierte en ríos de amor y de vida para todos los que nos rodean. Jesús eligió a cada uno de nosotros para que seamos parte de su iglesia, para que seamos parte de este mensaje que debemos transmitirle al mundo. Este mensaje de amor, de esperanza. Él es el agua viva que nosotros podemos beber. Nunca más tendremos sed cuando conozcamos a Jesús. Así que es súper importante que nosotros vayamos internalizando estos aprendizajes. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Para terminar, nosotros siempre terminamos con una oración. Es importante agradecer estos momentos en los cuales podemos ir aprendiendo un poco más de Jesús y sus enseñanzas. En la Biblia hay un tipo de oraciones que se llaman salmos. Los salmos son canciones para Dios. Estas se pueden cantar o rezar. Te invito a rezar el salmo número 42. Como la sierva que busca estar cerca de las aguas tranquilas, así mi alma te busca a ti, mi Dios. Mi corazón tiene sed de Dios. Los invito a que en esta oportunidad guardemos todas las enseñanzas que hemos aprendido esta semana en nuestros corazones. Para que así nuestra conexión con Jesús sea un poco más grande día a día. Así nos despedimos. Espero que tengan una excelente semana. Que estén muy bien y que nos veamos pronto si Dios quiere. Que estén bien. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.